Pasó nochebuena, pasó Navidad, la gente empezó a... No sé si a comer más sano, eso se verá, depende de lo que quedó también, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestra nutricionista... A nuestra gurú, a ver... Licenciada de cabecera... Yo no me maté esta Navidad. No, yo tampoco, confieso que no. Sí comí cosas quizás no tan permitidas, ni tan sanas, pero en la medida justa. Tampoco lo hice con el alcohol. No puedo garantizar lo mismo para el 31. En ambas cosas. En ambas cosas. Yo sí, yo ya te puedo garantizar que va a ser muy... Muy parecido. Muy sano, muy tranqui. Después está, en el año me mando mis postres, ese lo tendré que corregir. Para eso. Lo que pasa es que cuando venís en este canal, también... ¿En qué canal? En este canal de la alimentación como más saludable, o que acompañe un poco más la biología del cuerpo, ya no te llaman dando la atención, ¿no? Yo por eso te pregunté, ¿cómo comiste en Navidad? ¿Qué te como todos los días, casi? Sí, lo que estábamos charlando antes y yo les respondí. ¿Cereales? Casi lo mismo. ¿Cereales? ¿Ensalada? ¿Ensalada? Había vegetales, había... En mi familia hicieron toda una mesa tipo buffet, tipo picadita. Pero vos en la picadita. Éramos tipo 15. No picazo. Un pedacito de rúcula, de lechuga, de zanahoria. ¿Qué comes? Tomatitos. Ah, ¿con salsitas? Sí, unas croquetitas de quinoa. Ah. Había hecho hummus de remolachas también. Entonces, como que picotíe medio que eso. ¿Sabés? Sí. Por ese lado. ¿Y postre? ¿Y postre? A ver, déjame pensar. ¿Algún permitido tenés? ¿Había una torta? Sí, obvio. Mirá, has hablado hoy con una amiga. No. Obvio que sí. Más bien, porque tampoco se puede vivir como en una estructura tan rígida. Pues imagínate lo que sería. Sería como... Tendría un precio muy alto eso, ¿no? Y qué sentido tiene, aparte. Es como estar con un pie adentro, pero también con un pie afuera. ¿Viste? Claro. Sí, postre... Había una torta de chocolate. Y sí, esa comí. Estaba buena. Sí, sí, sí. Usted. Claro. Está bien, está bien. Ahí va, ahí va. Sí. Claro, a ver. Bueno. Y tomar agua. Y tomar, a veces... Bueno. Yo alcohol tomo ocasionalmente. Bien. Ocasionalmente quiere decir una vez cada por semana. Bien, está bien, pero está bien, está bien. Me estoy confesando. Bien, está bien. Porque Gabriela, Gabriela transmite en vivo. Claro. Una apertura impresionante. Pero bueno, una vez por semana no está bien. No está bien. Estamos bien, estamos bien, Gabriela. La Navidad está permitida. Sí. A veces no, porque tengo periodos que un mes entero no tomo nada, o dos meses, y de repente, yo qué sé, una vez por semana, sí. Pero sí, la verdad que no, no es algo habitual en mi vida. No tengo alcohol en mi casa, por ejemplo. Ah, bueno. Tampoco. Sí. Claro. Así que bueno. Bueno, ahora el 31, la despedida del año, hay algunos permitidos. Vamos a ver. Ya pasamos al plural, algunos permitidos. Dice que a veces eso que le llamamos permitidos, a veces te dan ganas si están ahí, como que están tan a la mano, aparte, que puede ser que te entienden o no, ¿no? Claro. Antes no había tanto acceso a eso que le llamábamos tortas, masitas, picaditas, era como muy ocasional, ¿no? O los refrescos, yo qué sé, cuando yo era niña, era una vez a la semana, un refresco en una comida familiar. Y marca ACME, ¿no? Marca los dos premiums. Claro. Los que vendían en el almacén del barrio. Era raro. ¿Te acuerdas el mío? La fresquita, esos refrescos. Ay, la mamá. ¿Era nazquero? Que hoy no lo tomo ni loca, prefiero agua, ¿no? Sí, sí. Algunos que no me lo sacaron de circulación. Unos que se diluían, que venía concentrado. También el caribeño sabor coca, ¿qué haces, muchachos, qué haces? Por Dios, está bravísimo. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué recomendás? Bueno, ¿qué hacemos para las fiestas? Deciso, ¿qué hacemos en general en la vida? Un proceso de talks después de las fiestas, empezar el dos, el primero o el dos. Puede funcionar como disparador, en realidad el verano es un lindo momento. Sí, es un lindo momento para descomprimir, para sacar como una foto de lo que estamos haciendo en relación a la comida, revisar un poco qué vínculo tenemos nosotros con los alimentos y revisar un poco en función de qué comemos, para qué comemos y el volumen de comida que comemos y los momentos del día en los que comemos. Y sí, revisar y quizá empezar a hacer algún ajuste para sentirnos mejor. De eso vamos a hablar hoy. De eso se trata la columna. De qué es lo que podemos hacer nosotros a través de la nutrición para liberar energía y para liberar vitalidad. Porque hay un enfoque, hay como, yo lo que observo es que hay como dos enfoques bien marcados hoy en día, desde el punto de vista de resolver problemas vinculados con la nutrición. Y un enfoque es como el de obtener energía a través del exterior, ¿sí? Como la solución me lo va a traer lo que yo coma o lo que yo tome como suplemento. Y después el otro enfoque es qué puedo hacer yo para, no para obtener energía, sino para liberarla, ¿sí? Para que la energía y el oxígeno y la sangre de mi cuerpo sea fluida, pueda circular el oxígeno a través de esa sangre y yo pueda liberar la energía. Ese es como otro enfoque. Entonces, los grandes problemas que tenemos hoy en relación al estilo de vida, a lo que comemos, al vínculo con la comida y a la nutrición, grandes problemas de la humanidad, ¿sí? Hoy en día es la sobrealimentación. Comemos mucho, mucha cantidad de comida y esa cantidad de comida, que es mucha, para la capacidad que tiene nuestro cuerpo de gestionarla, es de mala calidad. ¿Qué quiere decir que sea de mala calidad? Que tiene pocos nutrientes o casi que no tiene nutrientes. Entonces es todo un trabajo que tiene que hacer el cuerpo todos los días de nuestra vida, durante años y años y años y años. Y eso genera problemas en el cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo los problemas que nosotros le llamamos problemas metabólicos. Todo lo que tenga que ver con lo metabólico tiene que ver con la transformación que hace el cuerpo con la comida, con los nutrientes, ¿sí? Y cuando hay exceso de nutrientes, porque es verdad que existen los nutrientes y los necesitamos para formar estructuras, ¿sí? Para cumplir funciones vitales, pero no podemos abusar de ellos. Cuando abusamos, el cuerpo no los puede, lo que sucede es que el cuerpo no puede eliminar el exceso y el exceso queda circulando adentro, ¿sí? Y eso nos genera mucho malestar. Y se expresa, por ejemplo, con problemas en el metabolismo de la glucosa, con lo que es la hiperinsulinemia o la diabetes tipo 2, cuando ya está expresada la enfermedad. Hay problemas con el manejo dentro del cuerpo y la gestión de las grasas en relación a que podemos tener el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, eso quiere decir que hay mucha sangre, mucha sangre, no, perdón, mucha grasa circulando en la sangre, ¿sí? Porque hay unos valores que son tolerables, pero cuando están por encima esos valores empiezan a generar un problema para el cuerpo y empiezan a generar síntomas también y mayor riesgo de morirnos o de tener una enfermedad cardiovascular, que es de lo que nosotros acá en Uruguay nos morimos, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares. Y después, también, otro de los problemas es que tenemos una sangre mucho más espesa, más sucia, por llamarlo de alguna forma, y eso genera que haya mayor tensión adentro de nuestros vasos, y eso genera lo que se le llama hipertensión, ¿sí? Que uno de cada tres uruguayos acá es hipertenso, uruguaya hipertensa, y también es un problema a nivel global. Después, otra cosa, otro problema que ocasiona esto de comer mucho y comer mal es la incomodidad con el cuerpo, porque el exceso de comida hace que el cuerpo fabrique grasa en exceso también, y eso nos hace sentir súper incómodos. Otro problema grandísimo es los problemas digestivos. Eso está así, es un boom, el tema de los problemas digestivos, que puede ser acidez, reflujo, colon irritable, estreñimiento. Bueno, y otros síntomas del aparato digestivo. Y otro problema así como muy notorio, que lo vemos todas las profesionales que estamos en la salud, es esto del envejecimiento precoz, como la oxidación precoz, ¿sí?, de los órganos y de los tejidos. O sea, cómo se están dando enfermedades, y se está como naturalizando la cuestión de las enfermedades a temprana edad, ¿sí? Personas de 20 y algo, 30 años, ya con enfermedades o con síntomas, ¿sí?, que son ocasionados por esto, por el estilo de vida, ¿sí? Entonces, como les contaba hoy, podemos tener como dos enfoques, ¿sí?, desde ofrecer soluciones. Hay soluciones que ofrece hoy en día el mercado o el sistema, que son soluciones cortoplacistas, ¿sí?, y que están construidas desde generar como el miedo en las personas y generar una cuestión de necesidad, ¿sí?, o de carencia. Entonces, claro, cuando no se tienen los conocimientos necesarios, ¿no?, o el trabajo interno necesario como para poder, para tener la capacidad para discernir, es probable caer ahí, ¿no?, con esta cuestión de, por ejemplo, los suplementos, este, que están como tan de moda y son tendencia hoy en día, suplementos de colágeno, suplementos, los suplementos proteicos, magnesio y todos los antioxidantes, cuando en realidad nosotros, los que nos dedicamos a la nutrición, sabemos perfectamente que todos esos nutrientes que se ofrecen en forma de suplemento, los podemos obtener a través de una alimentación bien planificada y que el cuerpo hace un mejor uso de esos nutrientes desde los alimentos y no a través de un suplemento que no tienen una gran, se le llama biodisponibilidad, no están tan disponibles para el cuerpo como lo están los nutrientes a través de los alimentos, ¿sí? Después, esta cuestión de los alimentos light o diet, que yo me hago esta pregunta, ¿no?, ¿han resuelto algo? Los edulcorantes, los alimentos diet, los alimentos light, ¿han resuelto algo? O sea, este ofrecimiento de resolver la diabetes o revertirla o esto de bajar de peso, ¿han resuelto algo? No, no han resuelto nada, en realidad. Y muchas veces sucede que las personas lo que hacen es hacer como este cambio, pasar de consumir, por ejemplo, el alimento convencional para, pasan a consumir la versión light o diet, ¿sí? Que en realidad el patrón de alimentación sigue siendo el mismo porque el consumo de un ultraprocesado sigue estando. Lo único que tiene un 25% menos de calorías porque se llama light o es diet. Y no resuelve ningún problema porque el enganche sigue siendo hacia los alimentos ultraprocesados. Entonces, puede ser que te desayune las galletitas con mermelada light y el queso light, pero antes lo que consumías es la galletita de harina blanca con la mermelada común y el queso común y el patrón de alimentación sigue siendo el mismo. No se va como a la raíz, que es lo que genera el problema, ¿sí? Y bueno, ya han salido estudios, ¿no?, que ya hemos charlado y conversado sobre esto acerca del uso de edulcorantes que generan dependencia, aumentan el riesgo de enfermedades tipo cáncer, obesidad, sobrepeso, justamente todo lo contrario a lo que se busca cuando se consuma. Y no solamente eso, sino que alteran el umbral del dulzor, del sabor dulce en las personas y genera dependencia, ¿está? Entonces, los suplementos, los alimentos light, los alimentos diet, y esto que está ahora como muy de onda o de moda, que es la obsesión por las proteínas. ¿Vieron qué? Es como que se vende, ahora se está percibiendo como algo súper saludable, un alimento que es alto en proteínas o que tiene proteínas extras, ¿sí? Las empresas de alimentos están haciendo alimentos con proteínas extras o suplementos de proteínas. Hay una leche, por ejemplo, que es con proteínas extras. Hay alfajores con proteínas. Sí. Es tremendo. Sí, los he visto, sí. Son muy ricos, ¿eh? Es muy ricos. Bueno, está. La cuestión acá es que las proteínas son un nutriente más que necesitamos nosotros, entre otros, como las grasas, las vitaminas, los minerales, pero no es que necesitemos comer un extra de proteínas, salvo que estemos viviendo una situación particular como ser atletas de alta competición, que son pocos, son muy pocos, ¿sí? Por lo general, una persona común y corriente que hace actividad física tres veces por semana necesita comer 40 o 60 gramos de proteína, que para que tengan una idea es muy fácil de cubrir con la alimentación diaria, ¿sí? Entonces, esta obsesión de las proteínas puede traer un alivio a corto plazo, porque uno cuando empieza a comer alimentos proteicos puede desplazar lo que son los almidones, ¿no?, que son las harinas, ¿sí? Pero a largo plazo no es muy sostenible porque la proteína, aparte, por lo general que se consume es proteína de origen animal y la proteína animal es la que deja mayor huella a nivel medioambiental y a largo plazo el consumir exceso de proteínas puede traer riesgos también a nivel renal, cardiovascular, cáncer de colon y también puede impactar en lo que es nuestro esqueleto, ¿sí? Puede descalcificar los huesos, el exceso, consumir exceso de proteínas a diario durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, estas propuestas, ¿sí?, que son como corto plazistas y desde un enfoque de que nosotros necesitamos siempre estar como consumiendo para resolver nuestros problemas, no funcionan y no sirven, ¿sí? No funcionan y no sirven. ¿Qué es lo que sí podemos hacer nosotros y qué es lo que yo observo y pienso y confío que sirve? Es tener este enfoque de acompañar con la alimentación la naturaleza del cuerpo, ¿sí? O sea, como nuestra animalidad podemos llamar. Ah, sí. Que es, primero, como que es súper importante cambiar y reprogramarnos en relación a cambiar las creencias, ¿sí? Porque con una cabeza vieja es difícil lograr cosas nuevas, ¿sí? Entonces, es bueno cuestionar toda esta oferta que hay, ¿no?, corto plazista acerca de soluciones mágicas para resolver problemas que nosotros venimos construyendo hace años. A veces pensamos que podemos resolver un problema en un mes cuando lo venimos construyendo hace 15 años, ¿no? Bueno, entonces, confiar en esto de que el cuerpo tiene toda su sabiduría, ¿sí? Y que nosotros con la comida lo que tenemos que hacer es acompañar esa fisiología, esa lógica y esa biología, y para eso necesitamos conocer qué pasa con nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros somos mamíferos y necesitamos comer dos o tres veces en el día cuando en realidad estamos comiendo seis veces por día y durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Con dos o tres comidas que hagamos en el día es suficiente y se pueden cubrir las necesidades nutricionales. Después tenemos como esta costumbre, que es como algo cultural que está totalmente instalado, es desde empezar a comer bien temprano y terminar de comer a última hora en la noche, que eso también va contra el biorritmo o el reloj biológico, ya que nosotros somos seres diurnos y estamos preparados y digerimos y asimilamos mejor los nutrientes de los alimentos cuando es de día. Entonces estaría bueno como concentrar la mayor cantidad de alimentos en la primera mitad del día, o sea, atender los horarios de las comidas, ¿sí? No solamente fijarnos en la calidad, que eso obviamente es re importante comer. Estaría bueno que nosotros pensemos cuáles son los alimentos que predominan en nuestra alimentación y saber que la mayor cantidad de alimentos que tenemos que comer en el día son verduras, verduras crudas y verduras cocidas, con algún alimento proteico y algún alimento que nos aporte hidratos de carbono como almidones. Después, ver esto de revisar el número de comidas, los horarios, trabajar esto del reposo digestivo, que es totalmente necesario porque el cuerpo necesita horas de corrido sin hacer digestiones para poder reparar y para cumplir todas sus funciones. Entonces, pueden empezar con un mínimo de 12 horas y después si se animan a pasar esas 12 horas y hacer un reposo digestivo un poquito más extenso porque pasan otras cosas. Cuando nosotros hacemos reposos digestivos más extensos, por ejemplo, es usar como combustible la grasa, ¿sí? Cuando pasamos las 12 horas de ayuno. Esa es una buena práctica. Pero con 12 horas pueden arrancar y probar a ver cómo se sienten. Bien. Y esencial para poder usar todo esto y para que todo esto sea efectivo, ¿no? El uso de los nutrientes y poder liberar esa energía, el movimiento. Sin movimiento nosotros hacemos todo esto. Sin movimiento no sirve para nada. Porque el movimiento también es como la máxima expresión, ¿no? Del ser humano. Por acá. Bien. No parece tan difícil. Cuando la escuchamos a Gaby, no parece tan difícil. Gaby, es verdad, no la hace difícil. Y brinde información de calidad que es importante. Después, la responsabilidad es nuestra. Uno va adquiriendo, ¿no? Y damos fe. Varios puntos. Damos fe que de escucharla hemos implementado algunas cosas. Yo a lo largo de este año implementé varias de estas cositas y me he sentido mucho mejor. Claro que sí. Hay que ser justos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, gracias a ustedes. A Briena por toda la... Por todo el año, ¿no? Por todos los aportes del año, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Y quedan, yo creo que quedan cosas para seguir conversando el año que viene. Sí, un montón. ¿Eh? Un montón siempre. Sí, de alimentación. Bueno, no las vamos a revelar ahora, pero el año que viene estaría bueno. Sí, es linda estar en continua conversación. Sí, sí. Además que es tan dinámico, ¿no? Totalmente, talmente. Muchas gracias. Bueno, y a Gabriela la pueden seguir por, sobre todo por Instagram. Sí. Leak, diría un guión bajo, ¿no? Sí, leak.gabrielaybaruru. Me buscan en Instagram. El 8 de enero arranco otra edición de mi programa online Transforma. Sí, edición verano. Sí, voy a facilitar un programa de tres semanas. Si quieren me piden info. Y bueno, eso. Me buscan ahí. Vale. Online. Muchas gracias. Sí, es online. Muchas gracias, Adrina. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.